Hola gente de Youtube que está viendo mi vídeo, mi nombre ficticio es MrFukendo, y en este vídeo le daremos continuidad a la parte 1 de este vídeo, así que bueno, empecemos. Como primer punto a analizar tenemos las armas, este cartel dispone de muchas armas, de hecho en mi opinión es el cartel más armado de toda la saga hasta ahora, su armamento es Una pistola, la cual es muy difícil ver que ellos la usen pero, hay posibilidades de verla, después tenemos a la Uzi, esta es la arma que más los caracteriza, ya que con ella nos atacarán siempre Después tenemos la M16, esta es la arma más fuerte del juego, esta se le puede ver en distintas misiones del juego en las cuales destaca En la introducción del juego hay 2 miembros del cartel que las están utilizando para extorsionar a los policías, y también en la última misión, y por último la AK-47 Esta se le puede ver en la última misión, y en el modo libre, si se completa el juego al 100% Negocios De este apartado no hay mucho por mencionar, ya que, en el anterior vídeo mencionamos a que se dedican, pero no, sus negocios, así que bueno, vamos a ello Siguiendo la cronología de la saga, su primer negocio que se tiene registro fue Fresh Meat, este lugar es uno de sus negocios, solo hace aparición en el GTA Advance, ya que en GTA 3, no se le puede ver por ninguna parte, y obviamente en Liberty City Stories no se le puede ver, debido que a eso fue un año antes del GTA Advance Aunque en el Liberty City Stories hay un local que se dedica a algo muy parecido, y eso es La venta de carne, en el GTA Advance solo servirá en una misión, y en el Liberty City Stories, solo se le ve en servicio, en dos misiones, en una espiamos al dueño del lugar, y en otra lo trituramos, dando su carne al establecimiento En GTA 3, tenemos a la compañía, Expreso, esta es una marca de café entre comillas, ya que, en realidad lo que venden es Spank, pero lo ocultan diciendo que es café Estos puestos, son exclusivos de la misión marchando un Expreso, y al terminarla jamás se le volverá a ver, es bastante curioso que hayan llegado a Portland, ya que, no hay nada que los relacione con ese estado Y por último, Pantalintic Construcción, este es su único negocio en Staunton Island, lastima que nunca vimos el edificio que están construyendo, completo, ya que, ni volvió a transcurrir otro juego actual en la vieja Liberty City Forma de comunicarse Este cartel solo puede hablar de estas formas En español Es nada, es no grande problema, no hay más yeo, señor Si, si bueno En inglés You want to get caught up? Mind the hair, eso Combinándolos Ay, 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 get lost Combinándolos pero con insultos You need hit me, puta Y mi favorito, el gringo You want the chainsaw, gringo? Muchas gracias, señor Sorry, gringo Puta Puta Esto es una mierda Esto es una mierda Me cago en esta porquería Ojalá se muera ese hijo de puta